Victoria Figueiras llegó puntual a la cita que tenía con las autoridades del Poder Judicial del Estado de México. Ella es la mamá de una niña que presuntamente fue abusada por su tío paterno hace dos años. El martes decenas de personas bloquearon el periférico norte a la altura de las torres de satélite en Naucalpan, luego de que el juez Juan Manuel Martínez Vitela absolviera a Alejandro N., el presunto agresor. La niña de cuatro años tenía la responsabilidad de comprobarle al juez que tenía que saber la hora exacta, la fecha exacta y la dirección de casa del tío. En qué cabeza cabe que una niña de cuatro años tenga que saber esos datos. Además de vivir un trauma y algo que no tendría por qué estar pasando una niña, este juez hace responsable a mi hija para saber ese tipo de datos, es una burla. El bloqueo duró cinco horas, fue en ambos sentidos. Lo retiraron hasta que las autoridades agendaron una reunión con Victoria. Este miércoles se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Atizapán de Zaragoza. Duró una hora. Se están comprometiendo obviamente a llevar una apelación imparcial en donde lo único que se está pidiendo es que haya transparencia, que revisen a detalle esta apelación, en donde incluso se comprometen a checar por contraloría interna el actuar de los jueces que se ha llevado en este caso. Sobre el tema del comunicado ya no está en la plataforma. Se analizará de manera objetiva, transparente e imparcial este justo. La apelación será resuelta por un tribunal de alzada, en donde los magistrados recibirán en los términos legales la apelación, los agravios que haga valer los defectores y se revisará el caso de manera estupulosa. Se espera que en los próximos días sea presentada la apelación por la resolución de este juez. Es Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca. Quedan citados para el próximo día martes. Pasen buena noche.